¿Por qué inspirarme en la melancolía y los recuerdos al escribir algún verso? Cada poeta tiene su método, como Pablo Neruda, inspirado en su amor al mar, a las sirenas, que inspiraban a este gran poeta. Yo, por ejemplo, me inspiro en momentos tristes de mi vida o en el amor. Soy la poeta de la oscuridad, por vestir de luto en cada momento, por mis poemas tristes, porque me gusta lo extraño y raro de este mundo. Me gusta el misterio, la magia, lo esotérico, las velas, las cartas, los libros que revelan misterios rotos, los inciensos para sacar el mal de mi habitación, aunque sé que me cuidan desde el cielo y misteriosos lugares por descubrir. Poeta Puente Altina Emergente, publicó su primer libro titulado La poeta de la oscuridad en el año 2017, o sea, este año, a través del editorial Independiente Sátira. Bienvenida, Anitza. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la invitación, igual. ¿Por qué el nombre de la poeta de la oscuridad? Porque, básicamente, es porque a mí me gustaba esto de la cosa cótica, los vampiros. ¿Visionalmente eso? Sí, por eso, y antes escuchaba mucho rock y metal, ahora ya lo dejé de lado, sí. ¿Cómo fue y ha sido el encuentro con la poesía? Más o menos, ¿de qué edad? ¿Cómo empezaste a acercarte a la poesía? O empezar a escribir, más o menos. Cuéntanos un poco eso. Yo empecé a escribir desde los 17 años en el colegio. Ahí me di cuenta que tenía facilidad para escribir. Y de ahí no he parado de escribir. Cuéntanos, ¿cuántos poemas son? Son 43 poemas. 43 poemas. Y el libro se divide en cuatro partes. ¿Ya? Cuéntanos un poquito. Sí, cuéntanos un poquito. ¿Por qué sigue en cuatro partes? Porque... Porque quisiste que se diga en cuatro partes. No, pero ¿tiene alguna temática cada parte o es simplemente para darle una pausa dentro de la lectura? No, pues que igual trato de hablar diferentes cosas ahí. Por eso hay una parte que se llama deseos y misterios, hay otra que se llama confíase en mí y así básicamente. ¿Cómo ves la escena nacional, en este caso, de la literatura? Cuesta mucho sacar un libro. Sobre todo el poeta emergente, independiente. Sí, en Chile igual es difícil esto de la poesía, porque no en todos lugares a uno los llaman. Por ejemplo, yo he escrito a editoriales como para que me vieran el libro y como que no pescan mucho, entonces igual es difícil. Renacer entre tus labios. Y ser inmortal. Sentir que nunca acabará. Enredar mis pies con los tuyos. Besar cada parte de tu cuello y disfrutar de este momento. ¿Tienes pensado hacer un segundo libro? Sí, tenía pensado hacer otro, pero tirarlo por internet. Por mientras, por internet. Es que quiero ver qué sucede. ¿Pero sería de la misma temática? Sí, pues de la misma onda. ¿Sí? Sí. ¿Y tiene algún nombre pensado o quieres reservarlo? Sí, no, sí tengo un nombre. Se llama Detrás de mis Tacones. Así se llamaría el segundo. Ah, ya, perfecto. ¿Y por qué? ¿De qué te has pensado eso de escrito relacionado? ¿Ya lo escribiste, obviamente, o no? ¿Tienes escrito ya eso? Sí, sí, ya está escrito. Me falta hacer lo agradecimiento y uno arreglo más. Ah, ya está listo. Ah, está listo. ¿Qué temática vamos a ver ahí en tu escrito futuro detrás de los tacones? Igual son como cosas románticas, hablar de la vida, de mis cosas personales, igual en parte. Obviamente no hay nombres ni nada. Ah, ya. Pero si la gente te quisiera buscar, tú me hablabas recién de tus redes sociales, estás en Facebook, ¿cierto? Un fanpage. Sí. Me dijiste el nombre, pero igualmente si lo puedes volver a repetir. Para que la gente que te está escuchando, te está viendo, lo pueda saber. Sí, Facebook, La Poeta de la Oscuridad. Que el primero de diciembre voy a estar con Adicta a Sociedad, ahí, una banda, que me invitaron. Y el 9 de diciembre también voy a estar en la Casa Mestiza de Puente Alto. Ah, bueno, leyendo tus poemas. Sí, recitando. He vuelto en el tiempo a lugares increíbles con castillos y príncipes que vienen a rescatar princesas. He vuelto de los sueños más profundos de la noche, en donde los ángeles hablan de Dios, de donde la brisa es tibia, de donde la maldad no existe, de donde los sueños se cumplen, de donde tu luz es más fuerte que el camino. He vuelto de un mundo más sincero, de un lugar llamado paz, donde las horas no se notan al pasar. Gracias. 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 Gracias.